Hoy, llega la primera fecha de Amigos y Rivales VIP. Nuestras seis parejas se enfrentan. Uno de ellos será eliminado. Esto es Guerra. ¡Llegó la fecha! ¡Llegó lo esperado por todos ustedes! Se inició oficialmente hoy día Mr. P.I.T. Amigos y Rivales VIP. Tremenda, tremenda expectativa, Joana. Miren ustedes, chicos. Ahí están. Ellas son las parejas que están elegidas y que hoy día todas, todas se presentan. Sin embargo, una pareja será eliminada el día de hoy. Tú puedes salvar a tu favorito desde en este momento. www.americatv.com.pe No sé quién quieres que se quede, quién quieres que se vaya. Choca, Angie, el conejo, Michelle, Melissa. Andrés Vinches. Dorita, Guti. Karen Bejo. ¡Guau! No, si están ahí de cara. No estamos de lujo el día de hoy. Chicas, este verano llegó. Y tenemos que lucir toda nuestra sensualidad y estilo con la nueva colección de sandalias Grenda que están inspiradas ni más ni menos que en Shakira. Ahí están. De verdad están preciosas, chicas. Los colores son espectaculares. Con jeans, con mini, con short. Y para los chicos que les encanta la libertad y la diversión del verano, las sandalias Ryder son perfectas para vivir al máximo esos momentos que les encantan los chicos. ¿Cómo los encuentras? Facebook, Grenda Perú y Ryder Perú. ¡Me gustan! Este verano luce tu sensualidad con la colección de sandalias Grenda, inspirada en Shakira. Y para los chicos, Ryder trae toda la diversión del verano en su nueva colección de sandalias. Muy bien, recuerda que tú puedes empezar a votar por tu favorito porque en unos minutos llega Tula Rodríguez, nuestro jurado. Y también se inicia Amigos y Rivales VIP. Elija tu favorito y sálvalo. Pero ahora, leones y cobras se enfrentan en las poleas, Mr. Pete. ¡Las poleas extremas! ¡Ni muero! ¿Quién inicia, Mr. Pete? Rafael y Gino Acereto, que está sentenciado además. Sí, en esta recta final. Y que mañana, uno, será eliminado. Sí. Empezamos entonces, Mr. Pete, como usted quiera. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Gino! ¡Gino, tienes que hacerla! ¡El tiburón Acereto, que está sentenciado! Pero que ayer logró algo histórico, derribar. Y vamos a ver el Rafa. ¡El Rafa! ¡Ya vamos, Chaturga! ¡No es una colibra, una cobra! ¡Rafa el Paucho Azúcar! ¡Lo agradecerá a Gino Acereto! ¡Ahí sale la repetición! ¡Una revancha para el Rafa! ¡Ahí sale la repetición! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quiere decir algo, Gino? A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, yo la verdad, sentí que había hecho sonar la campana primero, pero no sé, si se pudiera repetir, sería bonito. Ok, lo que pasa es que ha sido realmente una cosa, eh... Exacto. Ok, ahí está. A ver. La producción... ¡Uy! O no lo chopó, no chopó la campana y Rafael agarra la campana y toca la campana y eso son los revelos. ¡Perfecto! ¡El punto! ¡Bien! ¡Gina y Michelle! ¡A la vuelta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡No arranquen antes, Gina! ¡No arranques antes! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Va, Michelle! ¡Va, Michelle! ¡Va, Michelle! ¡Michel, Michelle, Michelle! ¡Gina! ¡Va, Michelle! ¡Y! ¡Punto! ¡Va, Michelle! ¡Poro los muros! A ver, a ver, a ver, chicos. Mira, lamentablemente, no festejen, no celebren. No celebren, no festejen, porque Gina Malpartida arrancó antes. O sea, que este punto se lo llevan los leones. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que no se empieza antes del ya. Ahora, Nicola y Guti en posición, por favor. ¡Vamos! Y esta, es más, tanto lo saben las cobras que ni siquiera vienen a quejarse de lo que acabamos de decir. Bueno, sí, extrañaba yo a Nicola. Y si vuelve a suceder, ya ni siquiera es un punto, son dos puntos, porque ya estamos en la recta final de la cuarta temporada. Ya lo sabemos. Está en posiciones entonces, tres, dos, ¡va! ¡Listo! ¡Guti y Nicola! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Nada! ¡No, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El Foto! ¡Guti Carrera que hoy día también baila y baila con Doritos Begoza, en amigos y rivales VIP! ¡Pasan adelante los leones! ¡Cosa uno! ¡El turno de Melisa, Diosa y Cachaza! ¡Melisa, Diosa y Cachaza! Recuerda muy bien, Guti y Nicola están en amigos y rivales VIP. Melisa, Diosa también. Cachaza será para la próxima, porque ella también vale espectacular. Posiciones, chicos. ¿Cuánto va el puntaje, Mr. Pick? ¡Qué nervios! ¡2 a 1 va ganando los leones! Hay que recordar que estamos en la recta final de la cuarta temporada. ¿Qué falta? Mañana, dos de los sentenciados se retiran y tú también tienes el poder en tus manos. Tú puedes salvar a tu favorito. ¿Los tienen ahí? Está Gino, está Nicole, por los leones y por las cobras. Cachaza que va a jugar en ese momento. Y David, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Va! Recta final, cuarta temporada. Mr. Pick. ¡Esto es guerra! ¡Polea extrema! ¡Uy! ¡Melisa, Diosa! ¡No! ¡Se acerca la campana! ¡Todavía no! ¡Ahora sí! ¡Punto! ¡Punto! ¡Para los leones! ¡Como sube Melisa! ¡Impresionante Melisa, Diosa! Y Melisa baila hoy día con quien va a ser el protagonista de la serie Ciro, el ángel del colpa. ¡Andrés Pilches! Vamos a ver un montón de gente también un poco nueva. Andrés nunca ha bailado. Vamos a ver qué tal baila. Extraordinario. Hay una expectativa a nivel nacional. A nivel nacional, Mr. Pick. Por supuesto. Y hoy día, el sillón está siendo sacudido. ¿Qué? Porque Tula Rodríguez es nuestro jurado, el único, y ella va a decidir quién se queda y quién se va. Y hoy día, Tula se encuentra con ¿qué? Con Karencita Dejo. ¡Oh! ¡Dios mío! Con Karen Dejo. Con razón le había algo... No sé. ¿Sabes a quién quiero ver yo? ¿A quién? Yo quiero ver cómo baila Michelle Soifer con el Conejo Rebocio. ¡Ay, no! Claro, porque ahorita se encuentran y están conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Chévere contigo, chévere contigo. Pero van a bailar salsa. Sí. Salsa es, tú sabes. Y por ahí es una salsa sensual. Una salsa sensual, Michelle. ¡No, Michelle Soifer! Hay una parte que baila y... Ajá. Es salsa, pues. Salsa. Bueno, bueno. Salsa de la buena, Michelle Soifer. Bueno, recordar es volver a vivir, gringa. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Ah! ¡Ah! Belito Arce y el Rey León, Jaco. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! Jaco saca ventaja. ¡Vamos, Jaco! Jaco se acerca a la campana y... ¡Vamos, Jaco, Jaco, Jaco! ¡Puntos! ¡Puntos! Los Leones, el día de hoy jueves, imparables. ¡Wow! Ahí está la repetición. ¡Qué cosa tan rara que a Miguel Arce... ¡Gracos! ¡Ay, qué rache! Sacando ventaja. ¡El turno! Pocanse de pie. ¡Hagan sus apuestas! ¡El turno de Bilet y Angie! ¡Dios mío! ¡Las caras! Los rostros. A mí lo que me encanta de esta pareja son las caras que te ponen, ¿no? Sí. No sé. ¡Mira la cara! ¡Ahí estás! ¡Angie va a bailar hoy día con Chuka! ¡Ah! ¡Chincha presente! Dos pies abajo, chica. Dos pies para abajo. No, así. Así. Ahí. Así. Bien. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Angie me la ha hecho! ¡Y Angie! ¿A quién le va Mr. Pitt? ¿Quién gana acá? ¿Quién gana acá? Están parejas, ¿ah? Bueno, sí está muy parejo. A ver, dime a quién va. ¿Qué horas quiero a las dos, Giovannita? No me pongas el compromiso. ¿Quién gana este punto? ¡A Angie, Omilet! ¿Quién gana este punto? ¡A Angie, Omilet! ¿Quién gana este punto? ¡A ver, Mili, cerca, Mili! ¿Quién gana este punto? ¡Vamos! ¿Quién gana este punto? ¡No! ¡A Angie! ¡A Janizar! ¡Cuatro a dos! ¡Cuatro! ¡Bretante desenlace! ¡Parecía a Milet, pero fue a Angie! ¡Está con todo! ¡A Janizar, pero todavía va a bailar en unos minutos! ¡Tula, Rodríguez, baja de acá! ¡Mira esa repetición, Giovannita! ¡Qué cosa, ah! ¡Parecía a Milet! ¡No! ¡Casi, gracias! ¡Otra vez, Milet! ¡Acá! ¡Acá estuvo cerca, Milet! ¡No! ¡Mira la cara! ¡Se le fue y Angie! ¡Nada, bueno! ¡Así es esto! ¡Un duelo internacional! ¡Vamos, entonces! ¡Ahí están listos! ¡El bombón! ¡Que hoy día lo veo algo nervioso! ¡No sé por qué será! ¡Chico, pero tiene que ponerse rápido, pues! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡El bombón y el chaval! ¡Vamos! ¡El bombón y el chaval! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡A la cuarenta, dale! ¡Pies abajo! ¡Pies abajo, chicos! ¡Pies abajo, chicos! ¡No, pies abajo, abajo! ¡Pien abajo la cuarenta y ocho, bombón! ¡Tres, dos, uno! ¡El bombón y el chaval! ¡Uy, ay, ay! ¡El bombón quiere demostrar hoy día! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué quiere demostrar el bombón! ¡Porque hoy día va la Michelle Soiberg con su vez! ¡Punto! ¡No, bombón! ¡Punto para el bombón! ¡Motivado el bombón! ¡Motivadísimo el bombón! ¡Motivadísimo! ¡Cambio! ¡Mira el rostro del bombón! ¡Muy bien! ¡Cambio Gino y Rafael! ¡Yo te voy a explicar por qué, Mr. Pete! ¿Por qué? Porque hoy día Michelle Soiberg, escucha, Michelle Soiberg hoy día baila con su ex. ¿Esa sonrisa del bombón es de nervios o de qué? Baila con su ex, baila salsa. ¡Tres, dos, uno! ¡Va la revancha! ¡La revancha del tiburón Gino Acedeto y el Rafa! ¡Vamos, muchachos! ¡El tiburón se acerca! ¡Y ahora sí! ¡Punto! ¡Punto para los Leones! ¡Se acabó! ¡Muy bien! Vamos a ver la puntuación, Mr. Pete, usted dígala, por favor. Los Leones, seis. Y las Cobras, dos puntos. ¡Dos puntos! ¡Galaron los Leones! ¡Lancen el dado, por favor, equipo amarillo! ¡Vamos, Michelle! ¡Dies, poquito, Michelle! ¡Qué triste! ¿Serán los nervios, Michelle? ¡Qué triste! ¡Dies puntos! ¡Muy bien, chicos! ¡Mientras se prepara todo! ¡Ahora sí! Comenzamos con amigos y rivales VIP. Y mientras los chicos se ponen en posición, tenemos un reto en la calle. ¡Un reto en la calle! Es un sello de esto en guerra. Lo demás es... ¡Qué cosa! ¡Vamos! ¿Quiénes están hoy? A ver... A ver, a ver. Con un cuchillo de acero te descorazonaré. La que te descorazona primero, descorazonadora será. Un burro comía a ver... Una burra comía a ver... Y el perro se lo robó. La burra lanzó un rebusno... Y el... ¡Me equivoqué! ¡Ay, pobrecito! Ya... Miguel, ¿está qué reto, ya? Chicos, les cuento que tenemos que leer trabalenguas y ustedes lo tienen que... No, no tienen que hablar mejor de lo que está haciendo mi querido compañero. Y la idea es que si ustedes se equivocan al decir el trabalenguas... ¿De qué? Les tiramos un huevo. ¡Oh, por favor! Porque esto es... ¡Guerra! Si el caracol tuviera cara como tiene el caracol... Fuera cara, fuera col, fuera caracol con cara. ¡Tres, dos, uno y ya! Si el caracol tuviera cara como... ¡Ah! ¡Oh! Compadre de la capa parda, no compre usted más capa parda. Si hay mucha capa parda compra, mucha capa parda paga. Compadre de la capa parda, no compre usted más capa parda. ¡Qué te gusta! ¡No pasó! ¡Capa, ya! ¡Col! Poquito, poquito, paquito, empaca poquitas copitas en pocos paquetes. Poquito, paquito, paquito... ¡Oh! ¡Oh! Ok, lista. De Guadalajara vengo, jara traigo, jara vengo. A medio doy cada jara. ¿Qué jara tan cara traigo de Guadalajara? De Guadalajara vengo, jara traigo... ¡No! ¡No! Guadalajara, Guadalajara... Rosa, rizo, 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 rizo. Rosa, rizo, 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 rizo. ¡No! ¡No! ¡No te hace! ¡Era el ruso! Bueno, ahora sí, hemos ganado las cobras, por favor. ¡Se la devolvió! ¡Bien! ¿Quién ganó? Creo que no. Muy bien. ¿Qué te voy a decir? Este reto lo ganaron los leones y van a lanzar el tatuó. A ver, Michelle. Y... Ah, bueno, no. Chau, 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 chau. Me voy, me voy. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! Michelle, por favor. Michelle, 10 puntos. Todo listo para el Jan Kempú Extremo, por favor. Chino y Miguel se van acercando, mientras yo les tengo que decir algo. Cuando tú pruebas un caramelo tan rico, te dejas sin palabras. El nuevo O, delicioso caramelo blando de leche, que hará que las palabras sobren. Es riquísimo. O de Ambrosoli. Delicioso caramelo blando de leche, que hará que las palabras sobren. Jan Kempú Extremo. Jan Kempú Extremo. Ya había agarrado su carta a Miguel Arce. Ja, 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 ja. Tres, dos, uno, vamos. Jan Kempú. A ver. Tijera, Miguel Arce. Piedra del tiburón. Se queda, Miguelito Arce. Muy bien. Tortazo. Deberás llamar a todos los hombres de tu equipo. Escuchen, por favor. Chichiro, sube un poco el volumen, por favor. Te lo pido, gracias. Deberás llamar a todos los hombres de tu equipo para que respondan correctamente un mínimo de dos preguntas. Si se equivocan, recibirán... ¡Un tortazo de la mamacha! ¡Oh! ¡La mamacha! ¡No! ¡¿Cómo está?! ¡La he venido recargadísima! ¡¿Cómo está?! ¿Qué tal, mamacha? ¡Qué chévere! ¡Oye, no vale! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Esto qué pasa! ¡Ya lo tovió! ¿Qué pasó? Muy bien. Rápidamente entonces, mamacha. Va bien, va bien, va bien. Por favor, por favor. Por favor. Miguel Arce, por favor, tome asiento. Patada, patada, vale. Miguel se toma asiento rápidamente. Miguel solito, Miguel solito por picón. ¡Pregúntele! No, lo voy a preguntar a los chicos. Chicos, ¿pueden ponerse en fila? Muy bien. Ordenese, por favor, señor. Señor Nicola. La pregunta es... Nicola, ¿cuántos años duró la guerra de los 100 años? No, 116 años. Corta, corta. ¡Oh! Corta. ¡Oh! Eso, así. ¡Corta! ¡Oh! ¡Puro chantilly! ¡Siguiente! Rafael, ¿qué significan las siglas UMPE? Rápido, rápido. UMPE, Organización Nacional Peruana. No, Oficina Nacional del Proceso de Ectorales. ¡Corta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Torta! ¡Eso! ¡Corta, torta! ¡Ya, ya! ¡Oh! 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 Querido David. Querido David. ¡Por picar! ¿Cuál es el verdadero nombre? No, pero eso no le puedo preguntar a él porque no sabe. ¿Te pregunto? Ya, siguiente. Mira, estamos siendo bien generosos, ¿sabes? ¿Qué artista pintó la Mona Lisa? Miguel Ángel. Don Da Vinci. ¡Qué no, tonta! ¡Bestia! Leonardo Da Vinci. ¿Cómo va a ser? ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Oh! ¡Oh! Miguelito Arce, el hombre chantí. Nicola Porchela. El hombre chantí. Nicola Porchela. Pregunta, Joanita, lo que quiera. ¿Cuál es el verdadero nombre del mero loco? No sabe. ¡Corta! ¡Vamos! ¡Yaco! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Pobre Miguelito Arce! Mi querido Rafael, ¿cuál es la capital de Austria? No sabe. ¡Torta! 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 Muy bien. La última. ¿Cómo se llama el programa de mediodía de América Televisión? Al aire. ¡Correcto! ¡Es correcto! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Nada! ¡Una! ¡Adivinó una! ¡No vale! ¡Nada! ¡Están en nada! ¡Puta para los leones! ¡Puta para los leones! ¡Muy bien! Milet y Angie, por favor, se acercan. Milet y Angie. ¡Eh! ¡Y Angie! Milet y Angie. ¡Escojan, por favor, sus cartas. Hay que recordar que estamos en la recta final de la cuarta temporada y en pocas, pocas semanas llegan a la gran final. ¿Jan? ¡Quempo! ¡Po! ¡Piedra para Milet, papel para Angie. ¡Se queda Milet! ¡Milet! ¡Gracias, Angie! ¡Muchísimas gracias! ¡Entre llamas! ¡Entre llamas! Vas a tener que ponerte en la marca y no moverte ni un centímetro para soportar las llamas de fuego. Prepárense, por favor, para escuchar los melodiosos gritos de Milet. ¡Tres, dos, uno! Milet, no te muevas. No te muevas, Milet. No te muevas nada, Milet. Milet. ¡Tranquila, Milet! No te muevas, Milet. ¡Tranquila, por favor! ¡Milet! ¡Tranquila, Milet! Ya, Milet. Falta poco. ¡Vamos, chicos, con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado tu pelo, Milet! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, por favor! ¡Cuidado, por favor, con el cabello de Milet! ¡Cuidado! ¡Lo más preciado que tiene Milet! ¡Su cabello, no! ¡Burratito, burratito, burratito! ¡Escómate, por favor! ¡Gracias! ¡Sí, sigan, 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 sigan! ¡Cuidado con su cabello, muchachos! ¡No, no! ¡Tan cerca, no, muchachos! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Cuidado con el cabello de Milet! ¡No, tan cerca, no! ¡Rato cumplido! ¡Muy bien, Milet! ¡Uy, no, Milet! ¡Bien, Milet! ¡Bien, Milet! ¡Bien, Milet! ¡Punto para los Leones! ¡Punto para los Leones! ¡Punto para los Leones, Milet, que se muere de roche! ¡Pero esas cosas pasan! ¡Estamos acá en vivo! Chicos que nos están viendo en este momento en casa, recuerden, aquí son profesionales los que utilizan este tipo de cosas, ustedes en casa no pueden jugar con fuego, no pueden agarrar tampoco objetos siludos, tampoco pueden estar asomándose por las ventanas, los balcones, así es que, nada, son recomendaciones con mucho cariño, los hacemos de acá, de esto es guerra para todos ustedes que nos siguen todos los días y somos programa líder en el horario. ¡Michelle y Yasmín, vengan por favor! ¡Michelle y Yasmín! ¡Michelle y Yasmín! ¡Hasta qué hora, más o menos, hemos que esperar! ¿Michelle? ¿Hasta qué hora esperamos? ¡Michelle! ¡Michelle, solamente tiene que tomar la carta, Michelle, por favor! ¡Vamos, Michelle! ¡Doble punto para las Cobras, señoras y señores, ya que Michelle Zoiper no se quiso presentar! Bueno, 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 ¿qué pasó? ¡Qué cosa tan rara! ¡Melissa y Callaza, por favor, vienen! ¡Melissa y Callaza! ¡Callaza! ¡Callaza, Callaza, Callaza! ¡Callaza, Callaza, Callaza, Callaza! ¡Callaza, Callaza, 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 Callaza! ¡Escogen su carta, ya! ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Papel, Callaza! ¡Tijera, Melissa! ¡Se queda Callaza! ¡Aguas frescas! ¡Deberás girar la ruleta para sortear qué agua fresca... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡El Callazinha! ¡Qué asco! Muy bien, deberás girar la ruleta, ¿ok? Para sortear qué agua fresca te toca tomar Y solamente tienes un minuto para cumplir el reto que te toca Tenemos agua... Agua de Tokosh Agua de Tokosh Extracto de rana Agüina de Alkampuri Y el riquísimo concentrado es eso ¡Qué rico, qué rico! Muy bien, ya ¡Gira, gira, gira fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos, a ver! ¡Qué delicia le tocará Callaza! ¡Qué delicia! Ella esperaba una caipirina ¡Kosh, Tokosh, Tokosh, Tokosh! ¡Tokosh, Tokosh, Tokosh! ¡No! El tonto de rana tampoco ¡Concentrado de sesos! ¡Concentrado de sesos! ¡Qué tal! ¡Concentrado de sesos de vaca! ¡Qué vaca! ¡Kish, Tokosh! ¡Kish, Tokosh! ¡Kish, Tokosh! ¡Kish, Tokosh! ¡Kish, Tokosh! Yo pensé que el vaso era de este tamaño Yo pensé que el vaso era de este tamaño ¡Qué tamaño del vaso! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Tienen un minuto! ¡Un minuto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está listo! ¡Cayasina! ¡De una le dice a Rafa! ¡De una! Eso es imposible, ¿eh? Eso es imposible Realmente es imposible ¡Cayasa! ¡Cayasa! ¡Es pura proteína! ¡Pura proteína callasa para tu músculo! ¡Pruéba un poco, callasa! ¡Pruéba un poco! ¡Espra! ¡Pruéba un poco! ¡Oh! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, callasa! ¡Tú puedes! ¡Bueno! ¡Ya! ¡15! ¡14! ¡13! ¡Chicos! ¡Un poquito sin leer! ¡A ver, a ver! ¡Lo hace! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ya no puede! ¡7! ¡6! ¡No puede! ¡No puede! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Tiempo, chicos! ¡Tiempo a tiempo! Bueno, esto era pura proteína Te queremos alimentar acá, callasa Pero tú no quieres Pregunta alguna, Leona Si es que está dispuesta A realizar este reto Y recibir dos puntos, por favor ¡Nicol! ¡Nicol Pavero! ¡Muy bien, Nicole! ¡Giramos! ¡3, 2, 1! ¡Giramos, por favor! Joanita, es un punto extra ¡Tocos! 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 ¡Rana! ¡Oh! ¡Tocos! ¡Oh! ¡Rana! ¡Rana! ¡Tampoco! ¡Ergamburi! El riguísimo estrado de Ergamburi ¡Amarguísimo! Empezamos el conteo ¡Nicol! ¡Nicol! ¡Es! 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 ¡Ajá! ¡No! ¡Nos vamos un corte! ¡No estamos aquí en esto! ¡Es guerra! Ya venimos con el reto Y también, piensa, anda pensando si lo vas a hacer Amigos y rivales VIP después del corte ¡Ya regresamos! Este verano luce tu sensualidad con la colección de sandalias Grenda, inspirada en Shakira Y para los chicos, Ryder trae toda la diversión del verano en su nueva colección de sandalias Hoy Llega la primera fecha de Amigos y rivales VIP ¡Nuestras seis parejas se enfrentan! Uno de ellos será eliminado Esto es Guerra Esto es Guerra ¡Gracias!